Ya tenemos la sede definitiva. Recibimos 960 estudiantes. Están muy motivados, están muy contentos. Va a haber un desarrollo completamente en esta área, que es el Cerro del Cuatro. Estrenar el nuevo campus es muy satisfactorio. Es muy bonito ser parte también de la primera generación. Se me hace un centro como muy apto para todos nosotros, ya que cuenta con mucho espacio, muchísimas áreas verdes, está muy bien adaptado para todos. Rodeado de tanta naturaleza, tantos árboles, tantas flores. Es bonito. Va a ser increíble la vida que va a traer este centro universitario. Va a cambiar las vidas de muchas familias, de personas que tenían que trasladarse lejísimos para llegar a sus escuelas, pues van a tener en esta escuela su oportunidad de transformar su vida. Se me hace una buena oportunidad para todos, como estudiantes y como personas, para podernos desarrollar. Vengan, la verdad está muy padre. Hacer de la cordial invitación a que Kutlaque sea su nueva casa.